Esta disputa de narrativas en los espacios digitales, al trasladarse a la vida real, al trasladarse a la calle, a la plaza, ¿puede generar algún riesgo social? Pues... ¿O solo es una manifestación, digamos? Pues, o sea, las redes sociales es el espacio donde este tipo de disputas se ven, es mucho más evidente y donde ya no hay tapujos. Por ejemplo, este tipo de contenido, declaraciones, pues no se ven en los medios tradicionales de comunicación. Ni siquiera enunciadas también por las candidatas mismas. Entonces, esta parte como de la anonimidad, del anonimato de las redes sociales, es lo que permite también que surjan este tipo de contenidos. Sin embargo, también lo que es cierto es que la mayoría de la población, pues tampoco está metida en las redes sociales, ¿no? O sea, la gente que tiene acceso a un dispositivo, a internet, etc., pues no es la mayoritaria de la población, ¿no? O sea, este tipo de contenido y de prácticas en las redes sociales, o sea, no estoy diciendo que no importan, sino, o sea, sí importan porque generan como este tipo de sentido común o tratan de generar esta imagen, ¿no? De posicionar estas imágenes alrededor de, pues no solo de las candidatas, sino de personajes o de, no sé, luchadores sociales, etc., ¿no? Entonces, en las redes sociales tratan de posicionar estas ideas, ya a escalar lo que llegue ahí. Bueno, sí hay un caso, ¿no? Que es el de la toma del Capitolio en Estados Unidos, ¿no? También, o sea, hay ejemplos como de varios extremos, ¿no? Paradigmáticos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, sí hay estos casos en donde la convocatoria o la discusión o toda esta narrativa que se posiciona en redes sociales, pues sí tiene un impacto en la vida real, ¿no? Como en ese caso particular, pero no es lo común, ¿no? Claro. No es lo común, pero sí hay que estar al pendiente, ¿no? Y ser críticos en el tipo de contenido que consumimos, ¿no? Para, pues no caer también en este tipo de prácticas. ¿Qué modelo de comunicación en redes sociales puede ser más efectivo? ¿El modelo que ataca, que desacredita, que busca aniquilar la figura pública a la que está dirigido el ataque? ¿O la campaña en la que se propone, se busca la vinculación social? Electoralmente y políticamente, ¿cuál puede ser más efectiva en estos casos? Pues, históricamente hemos visto que la más efectiva es justo la primera que mencionas, ¿no? ¿El ataque? Sí, claro. La desacreditación. Sí, claro. Y está relacionado con lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el propósito de las redes sociales, ¿no? Es tenernos ahí, ¿no? Claro. Y la manera en la que captan nuestra atención es apelando a nuestras emociones, básicamente, ¿no? O sea, también, ya sea que queremos entrar para, pues, echar pestes, ¿no? De alguien o confirmar, así, que están diciéndole rata, delfina o inmoral a Alejandra. O sea, lo que buscamos es cierta satisfacción, ¿no? Así es. Entonces, las redes sociales están construidas para eso, todas, ¿no? Viven de nuestra atención, tal cual. Entonces, el tipo de contenido que es más directo a despertar o a generar una respuesta emocional es lo más efectivo, ¿no? Y en el Estado de México, ¿qué está pasando? Porque creo que es muy claro que el fenómeno en las redes sociodigitales, pues, también responde a esta cuestión humana a la que hacías referencia. Pero, Delfina Gómez trae una imagen conciliadora, pacifista, incluso de respeto. Hay por ahí un video que ahorita lo vamos a, quizá lo vamos a ver, donde la candidata del PRI le preguntan por su contrincante y dice, Johnny, ¿la conoce? ¿Conoce ni quien sea, no? Despectiva, grosera, arrogante. Y la misma pregunta se le hacen a Delfina Gómez y respetuosamente dice, mi respeto total. Baches, terminar con ellos. Candidata contrincante. ¿Cuál? ¿Cuál? Abstencionismo. Comunicación. Baches. Solucionarlos, hay muchos. Candidata contrincante. Mi respeto. Abstencionismo. Y la gente, ¿cómo responde a eso? Es decir, el impacto de lo negativo tendrá que estar acompañado de un asunto político que sea congruente con esa dinámica, ¿no? Sí, pues, o sea, incluso cuando vemos los hashtags oficiales de las candidatas, pues uno de Alejandra Morales unir es resolver, ¿no? Entonces, o sea, es lo que mencionaba hace rato. O sea, saliendo, digamos, de las campañas oficiales, pues no va a haber, o al menos no hemos visto este tipo de guerra sucia, ¿no? Claro. Estas campañas, ¿no? De hashtags y de contenido negativo, etcétera, pues están, pues, amplificadas y generadas por un conjunto de cuentas, pues, básicamente anónimas, ¿no? Claro. Y ese es también el problema, ¿no? Del uso de las redes sociales en contextos electorales, ¿no? O sea, falta de regulación, ¿no? De cómo se utilizan este tipo de recursos para la comunicación política, ¿no? Porque justo como es, es como un espacio gris, ¿no? Donde no podemos saber a ciencia cierta quién está financiando, ¿no? O quién está manejando esas cuentas, etcétera, ¿no? Y entonces, ese vacío de regulación ilegal permite en este tipo de manifestaciones y de conductas que vemos allá adentro, ¿no? Ajá. ¿El Instituto Electoral, por ejemplo, tiene la posibilidad, o tendría la posibilidad de hacer una regulación de este aspecto? Pues hay... Es complicado, ¿no? Es complicado, sí. De hecho, o sea, tengo entendido que sí hay maneras, ¿no? Los institutos electorales tienen maneras de fiscalizar y de vigilar cómo se está utilizando el presupuesto para las campañas electorales. Entonces, este... Pero... O sea, en el caso de Facebook sí hemos visto que hay... O sea, ahí hay un apartado donde se pueden ver cuáles son los mensajes que han sido pautados, etcétera. Pero en el caso de las redes sociales, particularmente Twitter, pues estos mensajes no vienen de las cuentas oficiales, ¿no? O sea, es otra vez el anonimato de miles o cientos de cuentas que están haciendo este tipo de cosas. No es fácil hacer como un trazado hacia quienes están controlando o manejando esas cuentas, ¿no? Me gustaría que viéramos la gráfica, la gráfica número 4, que es una gráfica que a mí me parece muy singular y ojalá me ayudes tú a entenderla. Las redes en las que concurre el diálogo a partir de los hashtags, ¿cómo podemos entender esta disputa de las redes sociodigitales a partir de este modelo gráfico, Martín? Sí, aquí lo que hacemos, esta es una red de coocurrencia de hashtags, ¿no? Lo que significa... O sea, cada key, cada nodo, cada etiqueta corresponde a un hashtag y ponemos un enlace entre hashtags que aparecen al mismo tiempo, ¿no? Entonces podemos ver, o sea, no sé, una publicación que dice, delfina gobernadora, ¿no? Hashtag delfina gobernadora, hashtag edomex, ¿no? Entonces, en esos dos hashtags ponemos un enlace, ¿no? Y así vamos haciendo con todos los tweets que recopilamos y construimos esta red, ¿no? Y luego lo que hacemos es identificar las comunidades o grupos de hashtags que aparecen más, con mayor frecuencia entre ellos, ¿no? Entonces, estas gráficas o este análisis nos ha sido muy útil porque cada una de estas comunidades de hashtag o estos grupos representan, le llamamos macronarrativas, ¿no? O sea, digamos que es el conjunto de hashtags que representan de qué quieren hablar, ¿no? De qué está hablando esa comunidad. De qué está hablando esa comunidad, ¿no? Entonces identificamos cómo, o sea, todos estos hashtags alrededor de Delfina que están apoyándola, todos estos hashtags que están alrededor de Alejandra que la están apoyando, estas otras que se están actuando en contra, ¿no? Este tipo de análisis también nos ha servido mucho, estamos analizando la conversación en Twitter del pasado episodio de COVID del presidente, ¿no? Y en otros también casos hemos identificado cómo es un evento en particular y sale, se genera un conjunto de hashtags que generan, pues, toda esta narrativa, ¿no? Entonces vemos cómo está, por ejemplo, aquí Delfina, delincuente electoral, por decir algo, y alrededor está todo el otro tipo como de imaginario, ¿no? Que están construyendo alrededor de él, ¿no? Claro. Para eso nos son muy útiles estas gráficas. ¿Quién está teniendo más éxito con esta campaña? Porque si nos remitimos al escenario que se plantea, por ejemplo, en las encuestas, pues, prácticamente Delfina Gómez no ha sufrido mella ninguna desde que comenzó el proceso preelectoral incluso hasta hoy. Sí, es lo que comentaba hace rato, ¿no? También, este, o sea, no toda la ciudadanía está al pendiente, conectada, ¿no? No todo lo que se dice en Twitter permea, digamos, que a la sociedad. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Muy bueno el que estamos comentando ahora, ¿no? O sea, por un lado tenemos las encuestas, ¿no? Que están representando, pues... 20, casi 25 puntos arriba. Sí, eso es lo que se ha visto en las encuestas. Y por otro lado tenemos esta asimetría en la disputa que se está librando en Twitter, ¿no? Entonces ahí es muy claro, yo creo, ¿no? Como todo lo que está... O sea, que hay una desvinculación, ¿no? Hasta cierto grado entre el ruido, ¿no? Que está sucediendo en Twitter. El ruido digital. El ruido digital, los dimes y diretes y los bots, todo esto, con, pues, lo que estamos viendo en las encuestas o en la calle, ¿no? ¿Qué puede pasar con estos procesos electorales, Martín? Ya prácticamente trepados a la digitalidad. Vemos a los candidatos, a las candidatas utilizar los espacios de las redes sociales como un vínculo, como un vehículo para acercarse, pero también como un vehículo para mostrarse. Lo comentabas al principio. Vemos su propia construcción de la imagen pública encaramada en videos chistosos, en manifestaciones pseudo cotidianas, como esta de la candidata dándole vueltas a un caso de carnitas que en su triste vida seguramente habrá hecho. O mostrando a sus perritos, o mostrando que saben hacer pasteles. Esta, llamo yo, frivolización de la imagen. ¿Hacia dónde va esto? Pues, yo creo que al hartazgo, ¿no? De la sociedad de esto, ¿no? O sea, a mí, ayer estaba también en una entrevista en radio y justo comentábamos eso, ¿no? De que, pues, es una, más bien es una decepción, ¿no? De la ciudadanía, de la clase política en general mexicana, ¿no? De cómo, pues, el tipo de discusión o de contenido que generan o se genera alrededor de las candidaturas o de las campañas, pues, es echar groserías o descalificar o frivolidades, etcétera. Y realmente la discusión, ¿no?, valiosa que debería de ser, no sé si debería de ser, pero que podría ser mucho más útil es, pues, la discusión clara del proyecto político que tiene cada candidata. O las, también se mencionaba ayer, este, no nada más queremos escuchar propuestas, porque, pues, propuestas pueden decir las que quieran, ¿no? Si no queremos saber el cómo, ¿no? O sea, ese tipo de contenido que no está presente, ¿no? Porque yo creo que responde justo a esta dinámica de las redes sociales que mencionaba hace rato, pues, escuchar eso no genera como tanta, una reacción emocional como que tan, tan intensa como, como ver ese tipo de contenido, ¿no? Este, tal vez estemos pidiendo algo para lo que las redes sociales no están hechas, ¿no? Podría ser, ¿no? Hay una pregunta así al aire, ¿no? Claro. Este, pero sí, yo creo que, o sea, es cada vez más común, ¿no?, que este tipo de prácticas sean, pues, el diario, ¿no?, de las campañas electorales o de la comunicación política, ¿no? Yo, como resultado también de los estudios que hemos hecho, pues, yo ya veo a las, a este tipo de cuentas anómalas o bots, no como algo externo, sino como algo ya que es parte del universo. Exacto, ¿no? O sea, ya no es algo que, este, que sea raro, ¿no?, sino que es ya parte de las estrategias incluso de comunicación, ¿no?, podríamos suponerla. ¿Van a sustituir?